Los océanos azules, o esos extraños paraísos donde no hay competencia, o donde si la hay es irrelevante. ¿Cómo conquistarlos? ¿Cómo acceder a ellos para relanzar la empresa o para sobrevivir? Parece al alcance de la mano reducir ineficiencias y adaptar a los procesos para destacar sobre la competencia y enlazar con el nuevo paradigma. Pero solo unos pocos conseguirán un crecimiento rentable y sostenible captando a sus no clientes o aportando mayor valor añadido sin incremento de costes. ¡Ahí está el reto!